Al anunciar su voto por la remoción de José Luis Vargas, el magistrado Indalfer Infante recordó cómo el propio José Luis Vargas descalificó la manera de votar de sus compañeros. Se ha perdido la confianza y no existe la coordinación adecuada ni la comunicación que de manera natural se debe dar entre quien presida el tribunal y los demás integrantes del mismo.